Mira, está y vive de fiesta en fiesta, fiesta es diferente, mi fiesta no es con licor, mi fiesta no es con droga, mi fiesta no es con gripe, mi fiesta es una fiesta verdadera y una fiesta eterna. Yo te invito a esa fiesta, te invito a la fiesta, esa es mi fiesta, porque en algún momento de nuestra vida le tenemos que dar cuenta a ese eterno, a ese eterno, por eso mi fiesta es diferente, mi fiesta es con ese Dios maravilloso que te lo estoy presentando. Esa es mi fiesta, sin droga, sin alcohol, sin prostitución, sin nada, estamos de fiesta con el Rey de Reyes y Señor de Señores todos los días, todos los días.